Prepara todo y vamos ya Larguémonos de este lugar Ya tengo la cámara El termo, la música Recorreremos paisajes que nunca antes vimos Claros y oscuros fundidos al borde del río Viajar, 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 viajar Sumergirse en su intensidad Estamos y vamos sobre el pulso del tiempo Las nubes del cielo dibujan a lo lejos Estamos y nos vamos sobre el pulso del momento La ruta que pisamos ya es pasado Ya recuerdo que todo queda atrás Somos estelas Somos estelas Prepara todo y vamos ya Larguémonos de este lugar Ya tengo la cámara El termo, la música Recorreremos paisajes que nunca antes vimos Claros y oscuros fundidos al borde del río Viajar, 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 viajar Sumergirse en su intensidad Sumergirse en su intensidad Estamos y vamos sobre el pulso del tiempo Las nubes del cielo Las nubes del cielo dibujan a lo lejos Estamos y nos vamos sobre el pulso del momento La ruta que pisamos ya es pasado Ya recuerdo que todo queda atrás Viajar, 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 viajar Ah, 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 ah